Y hablando justamente de este reinado, señores, tuvimos la oportunidad de hablar con Karime Borja. Ya tiene cinco meses. Quien ya tiene cinco meses y nos dio algunos detalles acerca de su embarazo. No todo es polémica, por favor. Estás linda también, veamos la nota. La actual reina de Guayaquil, Karime Borja, fue la encargada de colocarle la banda a cada aspirante reina de Guayaquil el pasado viernes en su presentación. Conversamos con la bella representante, quien también nos comenta acerca de su embarazo. Estoy muy bien. Espero que les haya gustado. También haber visto a las chicas, están preciosas. Hay hartísima competencia. Tenemos 16 rostros hermosos participando por esta corona y esta cinta. Mi querida, usted haciendo historia en cuanto a la belleza del Ecuador, pues por primera vez quizás visto, ¿no? De que una reina esté pues con su pancita entregando prácticamente o presentando a las nuevas candidatas. Sí, realmente sí, creo que es una historia muy linda para marcar este precedente de amor y de otra cara de la belleza. Hoy en día los reinados están en, sí, están en evolución y creo que es esta evolución positiva. Bueno, y por ahí nosotros estamos, mira, que me lo he oído bien parado y escuchamos que aquí el baby que está hoy, hoy es linda esta pasita, el baby que está aquí es un varoncito, amiga. Sí, es varoncito, se llama Mateo y escuchaste, las mamitas de aquí del cerro me quieren hacer un baby shower, se pararon día todo, ya me tienen todo listo. ¿Cuándo sería supuestamente la fecha, pues, no? Me dicen que el 30 de agosto ya me van a tener porque creo que ya saben que nosotros entramos por onda el 7 de septiembre, entonces yo les hice un curso de bailoterapia hasta que sea el tiempo que culmine mi reinado. ¿No alguna? Usted no estaba buscando la farándula, usted no estaba buscando la fama que conlleva, pues, estar en este tipo de medios, ¿no? Pero lo estás, mi querida, nosotros queremos todos los detalles en cuanto al baby, ya hay el nombre, no está el nombre. A ver, cuéntanos un poquito. Sí, se llama Mateo Zahid. Estamos emocionadísimos, emocionadísimos de conocerlos. El baby shower no sé cuándo lo haga, quizás en octubre, ya me enteré que me van a hacer uno en agosto. ¿Cuántos meses ya tiene? Tengo cinco meses, cinco meses exactos, y el parto está también para, estimado Dios mediante, para el 2 de diciembre. Yo nunca he entrado a un quirófano, nunca en mi vida, entonces, aparte de eso, me da muchísimo más terror, le tengo miedo hasta sacarme sangre, pero toca, entonces creo que como es el acto más maravilloso del mundo, yo sí también voy a dar la fuerza ahí para lo que sea que me toque, con lo que sea que él quiera. Un saludo para el Club de la Mañana, muchísimas gracias, estén pendientes, 7 de septiembre, Reina Huéquil. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Bueno, en este caso, Karime se la ve guapísima, tiene que disfrutar al 100% este proceso tan hermoso que es ser mamá, y hay que mandarle las mejores vibras para que disfrute de esta, de esta nueva etapa. ¡Gracias!